Síntomas de inefectividad en el equipo Se experimenta inefectividad cuando la producción se afecta, cuando hay pérdida en la producción Cuando aumentan las quejas y las querellas, tanto de los compañeros como de otro equipo de otras personas en la organización, de los clientes, todo eso afecta Cuando existe hostilidad y conflicto entre los miembros del equipo También cuando existe confusión sobre las asignaciones y relaciones entre ellos También cuando hay decisiones mal entendidas o no implantadas Otro elemento peligroso es la apatía y la falta de interés También está la falta de iniciativa, innovación o buenas estrategias de solución de problemas Cuando existen reuniones inefectivas Desde luego también la alta dependencia del líder cuando se depende altamente de los líderes y el equipo no puede funcionar en la mayor parte del tiempo de manera autónoma Tipos de programas de formación de equipo Están los programas que van dirigidos a enseñarles a los equipos a establecer metas Donde aquí se aprende a clarificar el propósito del equipo Y a aplicar la técnica del consenso, de cómo lograr consenso Están las intervenciones para definir roles Donde se clasifican los roles individuales Las normas de los grupos Las responsabilidades de los miembros Y el puesto que ocupa cada miembro del equipo También las intervenciones para el desarrollo en procesos de relaciones interpersonales Aquí los miembros aprenden cómo coordinar los esfuerzos con cada uno de los miembros del equipo También se utilizan ejercicios y simulaciones para ofrecer retrocomunicación y abrir la discusión Todas estas intervenciones tienen que llevarse a cabo si queremos crear equipos de alto rendimiento También la construcción de cohesión Aquí la meta es construir un espíritu del equipo de trabajo Y fortalecer las conexiones interpersonales entre los miembros del equipo Aquí se busca fortalecer la moral Aumentar la confianza La cooperación Y ayudar a conformar la identidad del equipo También está la solución de problemas Que comienza con la identificación del problema Su análisis La generación de alternativas Y al final Un plan de trabajo para implantar y medir dicha solución Mejorando el equipo con evaluación y retrocomunicación Desarrollar un sistema de evaluación del desempeño para el equipo Y proveer retrocomunicación Es una manera De mejorar la forma en que un equipo opera Se ha encontrado a través de la literatura en el campo del comportamiento organizacional Que los seres humanos necesitamos feedback o retrocomunicación Para saber cómo estamos haciendo nuestro trabajo y cómo mejorarlo Aquí las evaluaciones del desempeño del equipo Ayudan a medir el éxito de este Y este resultado Tiende a ser un insumo Para el sistema de recompensa de la organización Continuando con Mejorando al equipo con evaluación y retrocomunicación También puede usarse La retrocomunicación Para identificar y corregir problemas Sobre las operaciones La clave para desarrollar un buen sistema de medición Es asegurarte que captura los aspectos claves De las metas del equipo y de la organización También es importante darle participación a los empleados En la creación de dicho sistema Y que ellos decidan las áreas que se deben medir Esto les va a aumentar el compromiso Y el deseo de participar Aquí también el sistema de evaluación Debe tomar en cuenta Tanto el desempeño individual Como el grupal Ambos elementos son fundamentales Ya que Un empleado a nivel individual Quiere ver cómo se le evalúa Su desempeño en particular Y también quiere saber Cuál está siendo la contribución Que está haciendo el equipo A mejorar las metas de la organización Ahora, utilizando la retrocomunicación La esencia del aprendizaje Requiere de tener retrocomunicación Del desempeño del equipo Para aprender Hay que recibir retrocomunicación Y hacer ajuste Luego de haber recibido dicha retrocomunicación También el equipo necesita De esta retrocomunicación De manera constante Para aprender y mejorar También cuando se provee retrocomunicación Hay que enfocarse en el futuro Por ejemplo ¿Cómo estoy haciendo mi trabajo? Pero más que todo ¿Cómo lo voy a hacer? No necesariamente Enfocarnos en el pasado Nos va a dar los mejores resultados ¿Por qué? Porque la meta al final del día Es mejorar la conducta futura Por lo que la retrocomunicación Se tiene que enfocar En comportamientos específicos Para provocar Un cambio en dicho comportamiento Continuando con Usando la retrocomunicación La retrocomunicación Se debe enfocar En el aprendizaje Y la solución Y la solución De problemas En que la gente Aprenda con el feedback Que se le da Y en cómo solucionar problemas Luego una vez Se identifiquen áreas De oportunidad Sobre el desempeño Por medio del feedback O la retrocomunicación Para el éxito En el manejo Del desempeño También es necesario Que las conductas Mal adaptativas Se confronten Si es una persona Que está Desempeñando mal Por actitudes negativas Pues hay que confrontarla Y preguntar por qué Y que la persona Cree conciencia De las repercusiones O las consecuencias Que tienen dichos comportamientos Por lo que Una vez Ellos estén claros Puedan modificar Dichas conductas Y actitudes Ahora vamos a hablar Del sistema de recompensas Para un equipo Un buen sistema De recompensas Ayuda a mejorar El desempeño del equipo ¿Por qué? Porque Las personas Van a ver Atado El desempeño Como parte del equipo A un estímulo Una recompensa Que en la medida Que esa recompensa Existe Las personas Van a tender A Llevar a cabo El trabajo Con el propósito De obtener La recompensa Que puede ser Una recompensa Extrínseca Como un bono Del proceso Y del proceso Grupal Todos y cada uno De estos elementos Debe tomarse En consideración Cuando se esté Recompensando El desempeño De los miembros De un equipo De trabajo Continuando Con sistemas De recompensas Para un equipo Aquí los sistemas De evaluación Deben incluir Factores Tales como Cooperación Y participación Del equipo Las investigaciones Nos dicen Que un equipo De trabajo Funciona Mejor Cuando Tiene un sistema De recompensa Que se mide Tanto a nivel Individual Como a nivel Grupal Otra de las técnicas Que se utilizan Es la evaluación De 360 grados Que es cuando Varias personas Están observando El desempeño De un individuo De un equipo Por ejemplo Miembros del equipo Pueden evaluar A sus compañeros El líder del equipo Puede evaluar A los miembros Del equipo Los clientes Pueden evaluar A los miembros Del equipo Otros equipos Pueden evaluar El desempeño De otros equipos En sí El desarrollo De una De una evaluación De 360 grados Claro Es un proceso Mucho más complejo Porque requiere Del insumo De muchas partes Y organizarlo Y orquestarlo De forma tal Que la persona Tenga un marco De referencia General Bien completo De su desempeño Da trabajo Pero Bien estructurado Y bien manejado Tiene su recompensa Otra de las alternativas Que se utiliza Es la paga Por destrezas Muchas veces Una vez Escogen cuáles son Las destrezas De equipo Que esa persona Debe tener También se les recompensa Por la práctica Constante Y la ejecución De dichas destrezas Al colaborar Al colaborar Con el equipo Continuando Con sistemas De recompensas Para un equipo Las recompensas De equipo Se deben basar En el desempeño Exitoso Y en el potencial Para inducir Conductas cooperativas Aquí estamos Básicamente diciendo Que estamos Evaluando Y recompensando Proceso Que es Como yo llego A un resultado La cooperación Es necesaria Para llegar A un resultado Pero también Estamos evaluando El resultado Ambos elementos Son bien importantes Para tener Un desempeño adecuado Y mantenerlo No es meramente Proveer un resultado A corto plazo Es sostener Ese resultado Tanto a mediano Como largo Aquí la recompensa De equipos Sola puede inducir A reducir La motivación Y que unos empleados Se recuesten Del trabajo De otros Por tanto Hay que combinar Los factores Individuales Con los elementos Colectivos Por tanto Otro de los factores Que ayuda a reducir Dichos efectos Es que las tareas De los miembros Del equipo Deben ser Interdependientes El trabajo De uno Debe depender Del del otro También Continuando Con un sistema De recompensas Para un equipo Dichas recompensas Deben justificar El desempeño Y viceversa O sea que Si yo estoy dando Buenas recompensas Es que yo estoy esperando Un buen desempeño También Las recompensas Del equipo Pueden traer Conflicto Y competencia Entre los demás Equipos De toda la organización Por eso es que En ese camino Uno tiene que Estimular dos factores La competencia Por un lado Pero la colaboración Por otro Algunas personas Utilizan El concepto De co-opetencia ¿Verdad? Que no No está Aceptado En el español Pero el concepto Es importante Y es que Hay que Balancear La competencia Entre los miembros Del equipo Para promover La eficiencia Organizacional Pero también Hay que Estimular La colaboración Especialmente Cuando muchos Equipos Se tienen que unir Para un Resultado Mayor Por tanto La competencia Hay que promoverla Saludablemente También Hay organizaciones Que utilizan El sistema De profit sharing Para recompensar A los equipos Cuando es un poquito Complicado Atar El desempeño Organizacional Al de los equipos De trabajo ¿Por qué? Porque el profit sharing Va a depender Única y exclusivamente De las ganancias Que se obtienen Luego de las ventas De los productos Y los servicios De la organización Y ahí pues Es bien difícil Usted establecer Una conexión Entre La aportación Que hacen Los equipos De trabajo Y el resultado final Que se traduce En las ventas Así que Este capítulo Redondea Fundamentalmente La importancia Del trabajo En equipo Porque Básicamente No es O no debe ser Una simple moda Sino que también Debe ser Una estrategia Debidamente orquestada Como parte De unos esfuerzos De desarrollo Organizacional De una organización Y valga La redundancia En ese aspecto También El trabajo En equipo Va a ser Sumamente eficiente Si se convierte En parte De una cultura Organizacional Y si Las personas Utilizan Inteligentemente La estrategia De trabajo En equipo Y saben Cuando se debe Y cuando no Se debe Utilizar Que no De una cultura De una cultura De una cultura De una cultura Es fin De una cultura Gracias por ver el video.